La Xbox 360 está a punto de llegar a su aniversario número 15 y la verdad es que la consola todavía tiene mucho que entregar como para soportar juegos de última generación claro, con sus ciertas adaptaciones El día de hoy daremos un pequeño repaso por los juegos con mejores gráficos que nos entregó esta bella consola Si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos Antes de comenzar este video le quiero mandar saludos a las personas que comentaron el video anterior en verdad sus comentarios me ayudan muchísimo y el canal está creciendo como nunca y claro, gracias a ustedes y yo estoy muy agradecido créanme que agradecido como nunca pero bueno, si quieres salir en el próximo video no se te olvide comentar y bueno, sin más dilación, comenzamos Esta recopilación no tiene un orden como tal sería complicado decidir cuál es el mejor todos son muy buenos en sus respectivos campos Por ahora tenemos Crisis 3 y también el 2 por ahí varían, pero bueno, es un poco mejor el 3 tienen unos gráficos sorprendentes para el tiempo en el que fueron lanzados incluso se llega a rumorear que el juego es lo más cercano que tenían las consolas a compararse con un PC claro, estamos hablando de esos tiempos y solo las PCs más poderosas del momento podían correrlo y por lo mismo, si todavía tienes tu Xbox 360 y no lo has jugado, creo que estás desperdiciando tu vida Halo 4 supera a Uncharted 3 en gráficas ese rumor estuvo en boca de todos en ese tiempo y aunque no lo puedo comprobar Uncharted 3 también es un juego muy bueno y hay que aceptarlo y creo que es un poco tonto comparar un juego de tercera persona con uno de primera pero algo que sí sé es por qué surgieron todos esos rumores y es que Halo 4 aparte de una excepcional campaña es muy bueno también, hay que aceptarlo aunque soy más fan de Gears of War cuenta con unos gráficos espectaculares que no harán que te arrepientas al terminarlo al 100% ¿Qué puedo decir de GTA V? hasta el día de hoy sigue siendo jugado por la octava generación de consolas y PC claro, eso quiere decir que es un juego bastante bueno y que lo tenga la Xbox 360, la Old Game es una gran ventaja es un gran punto a favor mejor dicho, GTA V fue un antes y un después cuando comprabas un ordenador preguntabas ¿Corre GTA V? es como el caso de Crisis 3 solo las PCs más picudas podían mover el juego y vaya, la primera plataforma que salió fue en la Old Game aquí estamos hablando de un juego del 2009 o sea, son bastantes años son 10 años estamos en el 2019 que en lo personal no lo he jugado si me lo recomiendas te invito a que me digas en los comentarios el caso es que es un juego tan bueno que hasta salió en la teoría del Big Bang ¿Jugando Red Dead Redemption? ¿Por qué no haces una misión? solo está caminando fue una noche dura quise salir a caminar para despejarme y fue de los primeros títulos en ser retrocompatibles para la Xbox One ya que es un juego de gran demanda y los gráficos son espectaculares supongo que fueron una gran innovación para esa época aquí uno de mis juegos preferidos esto es lo que diferencia la Xbox 360 de la Playstation 3 obviamente la Xbox 360 es más potente y bueno, con esto se resuelve esta polémica este juego fue lanzado en 2015 para consolas de última generación ya saben, la Xbox One y la Playstation 4 y PC claro, la PC nunca falta pero la sorpresa es que el hardware de la Xbox 360 también era capaz de correrlo claro, con sus ciertos limitantes pero eso no le quita lo impresionante al juego ha sido muy bien adaptado en sí, creo que es el juego mejor adaptado el caso de Call of Duty Black Ops 3 fue un total desastre pero este es un buen ejemplo de como si las cosas se hacen bien pueden superar expectativas y bueno, si te gustó el video te invito a suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios así como también dejar tu like no me pagan por eso pero me motiva muchísimo a subir videos y bueno, sin más que decir este fue Expector Ray K.J. el dios de esta basura y nos vemos en un próximo video hasta otra soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blasfemia es mi existencia hipócrita no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos o acaso es que ya lo olvidaron deja Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos ¡Gracias!